Dime si llego a tiempo para la ruta Pues traigo aquí un cantar para el pente Y también traigo un saco de alegría Pa' que lo inspire todo a que tú que no lo estés Que suena el timbal, suena el timbal con la tumbadora Pues tengo ganas de bailar y echar un pie Tan solo quiero que cuando yo cante y baile Y que bailen todos con la punta del pie Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Baila lo rico María con la punta del pie Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie No me digas que tú no fuiste a la rumba si yo te avincé Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta con el peroné Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Y si quieren guarachar con la punta del pie Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Bailen con la punta del pie, gocen con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta, con la punta suave Bailé con la punta del pie, goce con la punta del pie Para que puedas guarachar, hay con la punta del pie Bailé con la punta del pie, goce con la punta del pie Dale, dale movimiento a la cintura, como te enseñé Bailé con la punta del pie, goce con la punta del pie Con la punta del pie Bailé con la punta del pie, goce con la punta del pie Lo baila fruto y sus tesos, pa' que vacile usted Bailé con la punta del pie, goce con la punta del pie Que rico baila, baila mi gente, no la punta suave Bailé con la punta del pie, goce con la punta del pie Oye recuerda siempre mulata, hay con la punta del pie Bailé con la punta del pie, goce con la punta del pie Vamos, bailé Bailé con la punta del pie Bailé con la punta del pie Bailé con la punta del pie